El Juzgado 29, Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, envió a la cárcel a las 7 personas que, según la Fiscalía, estarían involucrados en la muerte de 19 extranjeros, 10 de ellos menores de edad, ocurrida la mañana el 28 de enero de este año, en límites entre Capurganá y Acandí, en Chocó. Las personas son Ledis María Rivera González, alias Mamás África, Nelson Martínez Villero, alias El Gordo, Edwin Vivero, Hidalgo Amaury Núñez Medrano y Algelmito Velázquez Barbosa, alias Tocayo, como presuntos responsables de homicidio con dolo eventual en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Libardo de Jesús y Walter Muñoz Rivera, hijos de alias Mamá África, también fueron afectados con la medida, pero a ellos no le imputaron los delitos de homicidio. El ente investigador pudo determinar que la señora Ledis María Rivera González, administradora del Hotel Los Girasoles de Capurganá, albergó en su hotel a la mayoría de los migrantes varias horas antes de que zarparan, situación que hizo en reiteradas ocasiones con otros migrantes. Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados.